Más de 250 funcionarios fueron desplegados para la limpieza de la torre entera de Pintumayo, con la finalidad de evitar inundaciones por la época de lluvia y evitar criaderos del mosquito transmisor del dengue. Este trabajo se realiza en coordinación con la unidad forestal Plame y Emabra para el retiro de maleza, arbusto, basura y eliminar posibles criaderos de los mosquitos. Prevemos que vamos a tener un gran avance el día de hoy, entonces es un lugar que lo estamos realizando en función a que en este sector esté en el Camodero del Norte, cerca del Hospital del Norte, también el tema también de los criaderos de mosquitos, entonces preveyendo alguna situación que se va a presentar, aunque el reporte de los centros de salud del sector Norte nos establece que sí se encontró el mosquito, pero tenemos casos realmente muy aislados. Arraso las recomendó a la población evitar botar basura en las torrenteras. Evidentemente, aparte del tema de la maleza y la inseguridad que esta siempre representa cuando los peatones circulan en las franjas de seguridad de las torrenteras, hace que hayamos tomado esta medida lo más rápido posible, seguramente hoy acabamos de tener una lluvia intensa y bueno, de todas maneras seguramente va a seguir creciendo, pero vamos a volver a intervenir. Vamos a estar los días que necesitemos para despejar todo lo que es la torrenterapia en tu mayo. El trabajo de limpieza se realizará en una extensión en más de dos kilómetros y culminará en estos días.